Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Veamos entonces cómo están esas energías para el día de hoy. Amor o desamor, pasado, presente, futuro. Concéntrate en esa persona especial, quien sea, la persona de tu interés en este momento, esa persona que te preocupa o que quiere saber algo de ella, cómo estarán esas reacciones de esa persona para contigo y lo más importante aquí es qué es lo que esa persona en este momento piensa, siente por ti, por la relación. ¿Qué crees que pueda suceder entre ustedes a largo, a corto, mediano, largo plazo? ¿Está contigo? ¿No está contigo? ¿Es alguien nuevo que tú quieres? Vamos a ver qué es lo que puede venir para ustedes. ¿Cuál es el corte? Mira, una gran decisión y bien importante. ¡Wow! Esto se pone bueno. Mira, una persona que ya está lista, ya lo ha decidido, ya lo ha pensado. Es más, es una persona que se está dejando llevar o se ha dejado llevar por la opinión también de sus amigos, de sus familiares, de sus más cercanos. Es una persona que ha estado totalmente consciente de que es necesario tomar una decisión. Está completamente consciente esta energía del rey de espadas que tiene que tomar una decisión tarde que temprano. El problema o digamos la diferencia entre el rey de espadas y la reina es que la reina indaga mucho, pero por sus propios medios. Investiga y mira muy bien con sus propios ojos para tomar decisiones. Y cuando la toma, no hay quien le diga que no lo haga. El rey es un poco más abierto, más elástico. Pide opiniones por aquí, pide opiniones por allá. Se basa mucho en lo que alguien le pueda estar diciendo. Luego entonces, otra opinión diferente. Entonces ya como que se inclina y está en esa, pues. Una persona que es un poquito influenciable. Y eso en el fondo tarda un poquito quizás en llegar a tomar la decisión realmente correcta. Una persona que necesita quizás la opinión de los demás para poder tomar decisiones, ¿no? Pero de que viene por allí una decisión, viene una decisión. Vamos entonces a ver, mi querido colectivo, en base a este punto central que es toma de decisiones. Vamos a ver cómo está todo. Mira, son lentas las decisiones. Aquí las estamos viendo ya. Es algo así que es lento. Lo que viene, las noticias que pueden venir a ti son lentas. Vuelvo y te repito, es una persona que da muchas vueltas, que medita mucho, que digamos un día dice sí, a lo mejor sí voy a hacerlo. Pero alguien le da una opinión, entonces ya se pone a pensar. Es muy influenciable. Y aquí está, está en esa situación ahorita. Esta persona no es que a lo mejor no vaya a volver en caso tal. Es que está tomándose su tiempo para tomar la decisión que considere correcta. Y sí que se tardan. Mira, esta es la carta de las lanzas que vienen a millón, que vienen rápidas. Y está invertida la carta del ocho de bastos. O sea que la situación se hace un poquito lenta. Aquí te digo que aquí pasaron muchas cosas en la relación. Había mucha mortificación. Había bastante, digamos, mucha controversia entre ustedes. Muchas peleas. Es una relación en la que hubo mucha, mucho, mucho dime y directe. Gente que se metía en la relación. Esta es una persona que le gusta contar con los demás y la opinión de los demás para esta persona es muy importante. Y quizás en una de estas, esas opiniones o tantas manos en el plato, como dicen, ponían el caldo morado. Quizás aquí esto fue lo que pasó. Se deja influenciar mucho esta persona por los amigos. Y fíjate tú, tres cartas de espadas le han salido de este lado. Eso significa que ha sido una persona que de verdad comenta, habla, discute, pelea. Son muchas las peleas que pudieron haber entre ustedes. Y esta persona sí que te está diciendo, yo estoy tomando una decisión bastante tranquila, poco a poco. Porque nosotros teníamos muchas peleas, nosotros peleábamos mucho. Entonces, es una persona que lo está analizando. No es tan fácil, no te creas que esto va a venir rápido, perdón, pero así es. Pero mira, al final del camino, oye bien, como resultado final, mi querido y adorado colectivo, y me gusta mucho esta carta. Al final del camino, esta persona definitivamente termina por tomar una decisión de amor. Una verdadera decisión de amor, sí señor. Y sí, mira, ya te lo está diciendo el tarot, te lo está hablando como consejo, como noticia, como última, última noticia. No te preocupes, esta persona regresa de nuevo a la familia. El 10 de pentáculos es la familia toda reunida, hasta con la mascota. En otras cartas, así se ve, y completamente, ya definitivamente llegada, entrada a la familia. Esta persona regresa de nuevo a casa. Hubo mucha consternación aquí, hubo aquí muchas peleas, hubo aquí muchos desajustes, es cierto. Quizás a lo mejor ustedes no se entendían en muchas situaciones, pero esta persona de que viene a tomar una decisión, la toma. Y preguntáramos cuál es la decisión de amor que va a tomar esta persona y que se va con alguien o qué es lo que va a hacer. No, esta persona regresa de nuevo a casa como si realmente no hubiese pasado nada. Termina de convencerse esa persona, quizás ha hablado con alguien con sinceridad, alguien también de tu familia, alguien de que conocen ustedes en común, una persona que va a ayudar a que esto se vuelva a dar. Y definitivamente esta persona regresa de nuevo a casa. De esto no te puede quedar la menor de las dudas, mi querido colectivo. Así que vamos a ver al final, oye mira, mira el corte, mira el corte tan bonito, la lucha por la relación y es otra espada. A esta persona le salen muchas espadas, una persona que piensa también mucho, que analiza, que mira los pros y los contras, que antes de lanzarse quizás a de una buena vez a lo que fuere, lo está analizando y lo está pensando bien. Pero es una persona que cuenta con la ayuda de sus amigos, con la ayuda de sus hermanos, de su familia, de sus más allegados. Siempre está escuchando la opinión. Pero sí, definitivamente, muchas cartas de espadas me hablan de mucha controversia en su mente, muchas peleas en su mente, muchos pensamientos, mucha analítica. Pero esta persona viene a luchar de nuevo por la relación. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Mira, de 3, 4, 5, 6, de 7 cartas que estamos viendo acá, solamente 2 salieron invertidas. Así que hay mucha, pero mucha posibilidad de que estos caminos ya estén prácticamente más abiertos que nunca. Ahí te dejo un besito y si por favor te puedes suscribir, te lo pido, por favor, suscríbete. Si te gustó el video, compártelo para alguien que realmente necesite escuchar este video y darle un like. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Bye.